Siete casos nuevos que corresponden a casos aquí en la capital y uno en el interior del país. Todos están ya en el hospital del parque, los estamos tratando. Y bendito sea Dios, ninguno tiene complicaciones serias por el momento. Seguimos todavía con una curva bastante plana en número de casos. Tenemos siete casos diarios, no es muy grande el número, pero miro con preocupación que no todo el mundo está usando mascarilla. Quiero decirles algo, si nosotros llegamos a tener más de 20 casos diarios, las medidas se van a tener que extremar. Si nosotros tenemos menos de 20 casos diarios, tenemos menos de 12 casos diarios, las medidas pueden ser parciales. Pero para que esto sea así, hay que usar esto, la mascarilla. A partir del próximo lunes, el gobierno de la república pondrá a disposición las primeras tres millones de mascarillas exactamente iguales a esta. Son las que uso yo, son las que la norma nos dice que dentro de las lavables son las aconsejables. De manera que vamos a poder principiar a repartir lo que nos alcanzan, tres millones de mascarillas, para poder llegar a tres millones de personas y puedan usar con su mascarilla. Si yo uso la mascarilla, tengo la posibilidad de no ser contagiado y de no contagiar. Si yo uso la mascarilla en la calle, alguien puede estornudarme encima, que a mí no me preocupa. O yo tener el virus y no contaminar a alguien. Pero miro a mucha gente en los mercados y en todos lados sin mascarilla, caminando en las calles sin mascarilla. Yo les quiero pedir un gran favor. Por favor, acostumbrémonos a que por los próximos meses vamos a tener que usar mascarilla. No son días, son meses lo que nos hace falta. Lo peor está por venir. Cada vez que nosotros pasamos un día con menos de 10 casos, ese peor se vuelve mínimo. Si nosotros llegamos a pasar 20 casos, eso implica que la potencialidad, que esos 20 casos se conviertan en el corto plazo, en 15 días, en 600 casos nuevos. Y esos 600 nuevos casos se conviertan a su vez en más de 1800 casos. Es una realidad. Por eso es tan importante que aprovechemos esta Semana Santa para no salir, para quedarnos en casa. Aprovechemos a quedarnos, guardémonos. La mejor medida para evitar que uno se contagie es el aislamiento. Y esta es una época en la que todo el mundo se paraliza. Todos en el país vamos a estar de vacaciones. Y aprovechemos los para estar aislados. Para que no lleguemos a 20 casos diarios y tengamos que extremar medidas, sino que mantengamos los contagios controlados como ahorita. El día de ayer, en publicaciones en Argentina y en Chile, ponen el modelo de Guatemala como un caso exitoso en el manejo del coronavirus. Sanitariamente hemos tenido mucho éxito. Dios ha sido muy grande con nosotros. Pero hoy necesito que ustedes me hagan un gran favor. Más que a mí, a ustedes mismos. Porque nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Hemos estado al frente en todo lo que hemos hecho. Hemos tomado las decisiones adecuadas, adelantadas. Y lo hemos hecho sabiendo que estamos haciendo lo mejor por el país. Pero hoy necesito que usted haga lo mejor por usted. Y lo mejor que puede hacer usted por usted y su familia es quedarse en casa. Es guardarse. Si nosotros mantenemos de aquí al domingo el crecimiento controlado de la enfermedad, las disposiciones del domingo podrían ser disposiciones que vayan ir encaminadas a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pero a que podamos tener ya más actividades si todo el mundo usamos mascarilla. Si le puedo adelantar algo de las disposiciones del domingo. Sí o sí, el lunes todo aquel que vaya a andar en la calle va a tener que usar mascarilla. Y la persona que no use la mascarilla está poniendo en riesgo al resto de la población y por lo tanto será sujeta de una multa y una sanción por el no uso de mascarilla. A partir de lunes las mascarillas se van a volver obligatorias. Nosotros en el gobierno vamos a sacar tres millones para que todo el mundo que no tenga pueda tenerlas. Las vamos a distribuir en el país. Pero también las empresas que quieran abrir, si es que la posibilidad esta nos da, si usted se guarda y los casos no han aumentado, también van a tener que ayudarnos a que todo el mundo, sus clientes tengan mascarilla para entrar a los comercios, para poder hacer las colas y no tengamos lo que estamos viendo ahorita, un montón de gente sin mascarilla en la calle. La mascarilla, acostumbrémonos, va a ser una obligación de aquí en adelante por los próximos meses, si queremos superar esto. Como médico les puedo decir que el costo de esta enfermedad es muy alto, el costo de salud pública es muy muy alto. Si nosotros queremos recuperarnos económicamente del país, necesitamos que el costo sea el menos posible. Y para que el costo sea el menos posible, tenemos que guardarnos y no contagiarnos. Estamos, estimados conciudadanos, se acerca para las personas que tenemos fe, un momento en el que el Hijo de Dios se sacrificó por nosotros. Y hoy es el momento que nosotros no sacrifiquemos por las futuras generaciones. Tenemos que salir adelante, uniéndonos como país. Y yo sé que unidos salimos, solo unidos saldremos adelante. Así que esta Semana Santa, pásenla bien en su casa, con su familia. Disfruten esos momentos de unión familiar y oremosle a Dios para que siga bendiciendo a Guatemala como hasta la fecha. Mientras tanto, el gobierno seguirá trabajando para que ustedes estén seguros y podamos salir cuanto antes de esta crisis. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga.